¿Qué pasó? Es epidemia. Tendríamos que habilitar otro lugar. Toda esta gente necesita atención. Sí, pero yo no me puedo mover de acá, Clara. Doctor, nos podemos llevar a la iglesia. No, 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 está bien, al hotel. Al hotel, al hotel. Váyame mandando toda la gente. Una enfermera y medicación también, Ponce. Me lo llevo a Bianco. Claro, voy con vos. No, padre. Primero tiene que ocuparse de su hermano. Está bien, padre, ¿qué hace? Doctor, doctor, mi hermano. Mi hermano en la sala 1. Sacristán. Su hermana está en la sala 2. ¿Me echa hasta acá? Sí, la trajeron hace un rato. Me dejé morir. Tranquilo. No se va a morir. Perdóname, Juancito. Yo no sabía lo que te iba a hacer. No había nada. El padre Juan no tiene nada que perdonarle. Él va a venir a verlo en cualquier momento. Ya va a ver. ¿Qué le dije? Ahí está su hermano. Este no es mi hermano. Ya autoricé a la radio para que den alerta, doctor. ¿Qué más quiere de mí? Carajo, que se mueva. Que haga algo. Hable con el gobernador. Entérese que esta enfermedad se está propagando como el fuego. Se va a quedar sin pueblo, Costa. Confía en que usted no va a permitir que eso suceda, ¿verdad? ¿Ya recibió los antibióticos que necesitaba? Llegaron algunas. No una gran cantidad. Algo de la capital. Por eso voy a tener que administrarlo, lamentablemente. No, doctor. Usted no va a administrar absolutamente nada. Ya avisé a la caminera que me llamen apenas lleguen esos medicamentos. De ninguna manera. Esos medicamentos los voy a administrar yo. Los enfermos necesitan atención. ¿Por qué no se deja de hacer política, Costa? ¿Por qué no se ocupa de la gente, manda a fumigar la zona y atender enfermos que seguramente están en el medio del campo sin atención médica? Usted a mí no me va a decir lo que tengo que hacer, ¿entiende? Yo sé cómo conducirme con este pueblo. Esos medicamentos los voy a administrar yo. Muy bien. Le anticipo una cosa. Si aquí sigue muriendo gente, el único responsable es usted. ¡Grande infeliz de mierda! ¿A quién carajo te crees que sos? ¿Y vos? ¿Quién te pensás que sos? ¿Dios? ¿Que podés decidir quién vive o quién muere? Sí. Sí, Horacio. Todo esto que está pasando estaba escrito. Está escrito. Que una plaga se iba a balanzar sobre nosotros. Hay que resistir ahora. No te olvides que vos ahora sos nuestro, uno de nosotros. Por favor, papá, estás completamente loco. Vos tenés una palabra que cumplir. No me juzgues. Vos te comprometiste a encontrar a Coraje y traerlo. Y ahora también tenés que recuperar esas copas. Ah, sí. ¿Y si me contagio y no puedo cumplir la misión? Nada de eso te va a pasar, hijo. Nada. Vos sos un costa. Sos un elegido. Esa peste no te puede ni tocar. ¿Cómo que no es su hermano? Me está delirando, Ana. No le hagas caso. Disculpe. No es mi hermano. Mi hermano está muerto. ¿Por qué dice eso, padre? Ya te dije. Está confundido. Fermín. Fermín. Acá te traje el regalo para mamá. Te lo olvidaste. Ah. Entonces hablaba de su mellizo. Antes que usted llegara, él estaba hablando de su hermano. No hablaba de usted. Hablaba del otro. ¿De este? ¿De dónde sacaste esto? Se le cayó de la billetera a Fermín. Uno es Fermín. Sí. ¿Y el otro? ¿De qué es la J? Ah, sí. En la falda. Es Juan. La J es de Joaquín, Ana. Joaquín. Joaquín. Sí. Joaquín. No me gusta hablar de esto. ¿Por qué? Nosotros somos tres hermanos. Éramos tres hermanos. Joaquín murió. ¿Y usted lo... Lo quería mucho, no es cierto? Sí, claro. Sí, claro. Por supuesto. ¿También era sacerdote? Sí, como verás. Sí, también vi una foto de él con el obispo. Sí, el obispo lo quería mucho, sí. Es muy difícil identificarlos. Sí, eran como dos gotas de agua, sí. Ana, ¿por qué no vas para tu casa? Porque Clara está armando un hospital de emergencia y tal vez necesite ayuda. Tienes razón. Hay mucha gente enferma. Sí. ¿Salimos juntos? No, voy a quedarme un poco con Fermín. Hace bien. Lo necesita. Sí, claro. Hasta luego, que se mejore. Hasta luego. Hasta luego, padre. Apenas mejor y te vas de la cruz para siempre. Nada. Yo me voy a ir a este infierno ahora. No, así como estás no vas a llegar ni a la esquina. Padre. Venga, padre. Me echa esta mano. Me echa. Me echa, luego. Se nos muere, hermano. Mirta. Vamos a necesitar hielo. Hay que mantenerle la fiebre baja como sea. Perfecto, doctor. Doctor, ¿cómo sigue? Mal, padre. Mal. Pero, lo peor, ya pasó el pico de la enfermedad, por lo menos. Ya pasó el pico de la enfermedad, por lo menos.